Yo sí quería hacer una pregunta a Juan Rodríguez, que al principio ha hecho referencia a la existencia de reto romano, no sé si requerido en general al barrio de Aksares o si ha llegado a haber algún reto romano en lo que la excavación arqueológica además está. No, ha sido una referencia genérica al barrio de Aksares. ¿Puedo cortarlo? Perdón. Una referencia genérica al barrio de Aksares. Otra vez. Una referencia genérica al barrio de Aksares. Bueno, yo levanto la voz. Era el otro. Tú tienes más experiencia que yo. Una referencia genérica al barrio de Aksares. Todos conocemos las referencias de Gómez Moreno, de lo que aparece en San Juan de los Reyes. Intervenciones recientes, como la Cuesta de la Victoria, aparece en niveles con estructuras de época verorromana y en otros solares de Aksares. En Maristán no lo sabemos, porque ni las intervenciones anteriores ni las que hemos hecho nosotros hemos podido llegar por debajo de esa capa de amortización del recinto cirí o de la coracha. Gracias. De nada. De nada. No, pero me dais un poco, por favor. Que si alzo mucho la voz, me coloí. Sí. Te voy a tener que poner de pie. O te puedo venir aquí si quieres. Sobre esto último que acaba de decir, cuando voy a poner al niño. O aquí, si quieres, en granelatrín. Sí, en granelatrín. Sí, en granelatrín. Sobre esto último, sobre los niveles romanos, hay que tener en cuenta una cosa. La coracha sigue el nivel natural del terreno, la pendiente, que ya se ha visto donde estaba. Lo que hace el Maristán es crear una plataforma artificial suficientemente extensa para colocar el edificio. Por lo tanto, en la zona de la entrada, la plazoleta, la zona del convento, está muy superficial. En el otro lado, inmenso. Pero eso es una construcción que se hace en época nazarí. Entonces, cuando se ha visto la muralla de la coracha, que está sobre todo en el lado este, la sacamos nosotros, y después, en un sondeo, en una casa al lado que se hizo, se hizo, y dije, cuidado, que ahí no va a salir. Se limpió, se hizo bien. Son dos metros de ancho. Era un muro así, increíble, y sigue hacia abajo. Entonces, lógicamente, lo que hubo es una primera organización militar, muy interesante, de la que hay muchos restos debajo, que nosotros llegamos a sacar algunos, y luego otra cosa que es el cambio urbanístico, porque se derriba la muralla que dividía Sárez del resto de la Medina, se unifica todo, porque ya ha crecido lo suficiente el barrio, como para que esa muralla no tiene ningún sentido. Se elimina la muralla, hay un tiempo en que está abandonado, que hay un estrato que está encima, y encima la cimentación del maristán. Una cosa sobre el tema de... Bueno, voy a hacer dos elementos básicos, porque si no, ya estaría. Una cosa sobre la cimentación del maristán, muy heterogénea. Ha dicho el cuerpo sur. El cuerpo sur no tiene cimentación. El cuerpo este tiene un metro de cimentación, con unos manpuestos así de grandes. Entonces, es un elemento muy heterogéneo. Y hay solamente dos puntualizaciones, a Ángel, como es lógico. Hay reconstrucción del maristán, hay dos fases. Había un edificio anterior al maristán que se reutiliza. Nosotros no estamos... Bueno, yo soy Juan Antonio García Granado, al que han citado algunas veces. El cuerpo sur, nosotros no intervenimos, porque cuando estábamos trabajando en la fase inicial, se nos hundió la parte de arriba, con lo cual no nos pilló de milagro. Y no se hizo nada, absolutamente nada. Aquello estaba en una ruina, se limpió y nada. En el cuerpo este, que es donde sí podemos hacer afirmaciones, hay un nivel funcional por debajo del nivel del patio de la alberca. Lo que pasa es que hay una sala, no la zona que se ha limpiado, excavado y ha puesto Ángel, que es esa sala grande que pilla desde el eje hacia el lado sur, sino al otro lado sí había una sala muy inferior, que evidentemente daba un nivel básico, porque no podía estar por debajo del nivel del patio. El alzado del cuerpo este, y no sé del cuerpo sur, el cuerpo sur no, pero el alzado del cuerpo este, tienes todas las divisiones de salas del edificio original marcadas, porque están todas las viguetas, las cajas de la viguetas están todas en la secuencia. Entonces, donde había ya un muro que se ha perdido, pero tiene su separación, y va perfectamente la viguetas, de manera que puede restituirse perfectamente todo lo que es ese cuerpo. Cuerpo sur, parte alta. Sin ninguna duda se derribó, se hundió en el siglo XVI, porque entre las dos pinturas, los dos escudos, el más antiguo estaba partido por la mitad, y el muro estaba deshecho. Entonces, lo que hizo, pensamos, pensamos, que por eso ya es lo de siempre, tengo un hecho, tengo un dato, digo, esta es en este dato, es decir, la explosión del polvorín en el río Garro, que destrozó la alhambra, que tuvieron que sacar a todas las monjas del argumento de Zafra, y que evidentemente le pilló de lleno al maritán, en ese lado. Entonces, muy probablemente, es el momento en que derriban todo ese punto. Se lleva la cubierta, evidentemente, la rastra, y tienen que después hacer una reconstrucción donde ya hacen el nuevo escudo encima. Dos fases importantes, ¿no? Yo sí quiero decir una cosa, a mí no me preocupa tanto ver si la escalera, sí, eso sí lo digo, no es hipótesis. Hay una escalera en el lado este, en el centro. El problema es que nosotros no fuimos bajando a los niveles medievales, porque no nos interesaba. Lo que era importantísimo en ese momento era, en el año 84, demostrar que estaba la planta del edificio, del maristán, y era ir en superficie hacia adelante para ver todo lo que había, que había suficiente entidad como para iniciar una protección. Los niveles no bajan del siglo XVIII, en la mayoría de los casos. Por lo tanto, hace falta excavar hasta los niveles nazaríes en toda esa zona. Y lo importante es que el proyecto de investigación futuro, de restauración, tenga un proyecto de investigación arqueológica que abarque toda la problemática, que no se limite a lo que está justificado por el proyecto de conservación y de restauración. Y eso abarca los niveles inferiores a los nazaríes, que están llenos de estructuras. Entonces, yo sé que esas cosas, meterse en un jaleo cuando sobra una institución, no se quiere meter en un jaleo porque nunca sabe al final qué va a quedar, pero que me parece importante, de cara a que un edificio, una zona tan excepcional como es esta, con un proceso histórico tan largo, me parece que es la ocasión ideal para hacer una investigación en serio, no supeditada a las necesidades de un proyecto de rehabilitación, de conservación o de restauración. Sí quiero llamar a la atención de una cosa final, y es que si se pudo empezar la investigación arqueológica en el Maristán es porque dependía del Patronato de la Alhambra, y fue el Patronato de la Alhambra el que tomó la decisión de que se iniciaran las investigaciones. El resto de instituciones culturales dijo que no, eso lo quiero decir. Y entonces es muy significativo que 40 años después es el Patronato de la Alhambra el que ha tomado la iniciativa de recuperar. Es decir, en medio hemos perdido un tiempo precioso y irrecuperable. Bueno, Antonio, te voy a decir un… Evidentemente yo tengo que estar de acuerdo contigo, porque, como he dicho, las excavaciones básicamente bebemos de vuestros trabajos. Pero solamente lo de la cubierta. ¿Por qué nosotros no la vinculamos al polvorín? Porque en la visita que se hace en 1585, se dice que unos 10 o 15 años antes se han cambiado las cubiertas de la sala del tesoro. Por eso entonces nosotros deducimos que ese proceso de demolición de la cubierta nazarí y el recrecido posterior de la Casa de la Moneda de la Moneda no tiene que ver con ese hecho. Pero eso es un dato histórico que probablemente tú desconoces. Y evidentemente lo de la escalera, como tú bien dices, yo lo he apuntado. Claro, hay una caja de escalera probablemente posterior, pero, insisto, nosotros hemos podido hacer lo que vosotros no pudisteis hacer. Simplemente. Nosotros hemos partido de donde vosotros quedasteis. Bueno, yo tenía que añadir algunas cosas. Nosotros sí que hemos propuesto para la segunda fase, ya eso lo tiene que decidir el propio patronato, pues ampliar la investigación y no solo desde el punto de vista arqueológico, sino también desde el punto de vista médico, biológico, sanitario y también biológico de plantación de lo que posiblemente fue esa huerta jardín. Porque, como son hipótesis, la hipótesis hay que demostrarla de una manera fehaciente. Entonces, creo que hay indagaciones técnico-científicas que están en nuestra mano y que eso va a ser un valor añadido muy importante, vea lo que ha dicho Antonio Campos y lo que vienen diciendo otros profesionales. Pero en esto hay cierta controversia, para qué vamos a decir lo contrario, y esa es saludable. La otra que tú has planteado, Juan Antonio, sigue en un tema que también tendrá que decidir el propio patronato. En cuanto a que la excavación, vamos a decir, perdón, la investigación arqueológica, si supone extracción de más material a profundidades mayores en la fase 2, eso plantea ser interrogante. Todos sabemos por qué. Lo sabemos que es así. La arqueología tiene ese aspecto destructivo, que es que si tú quieres ir bajando de niveles, vas eliminando niveles, punto final. Y ya dirán generaciones posteriores que hemos hecho con los niveles del 19, porque ese debate ya está ahí. Claro, entonces, ahora que vamos a bajar, o se va a bajar en la segunda fase del nivel medieval, eso no sé qué problemas puede plantear. En el reto que hay, yo creo que hay formas de conocer qué hay por debajo de ese nivel para no tener que seguir excavando más. Yo parto de esa base, porque también a futuro los métodos de prospección van a cambiar. Cuando digo futuro, estoy hablando de varias décadas a lo mejor, pero ya sabemos que hoy es posible conocer por otros medios que hay en un subsuelo, lo que pasa es que muchas veces hay que poner muchos euros para que la respuesta sea muy veraz, ¿no? O sea, y no siempre, la ocultación que hacemos ahora da todavía muchas dudas, pero a futuro vamos a ver en ese aspecto muchos cambios. La cuestión es que, si va a haber una segunda fase en un periodo de tiempo relativamente corto, es verdad que se tiene que definir muy bien los parámetros de dónde se va a mover la arqueología para que todo sea posible. En esto quiere decir que creo que hemos dado un ejemplo con todas las contradicciones que haya podido aportar el procedimiento que se ha seguido, creo que hemos dado un ejemplo de efectividad en la relación de la arquitectura con la arqueología, porque no todo el mundo pensaba que se podía hacer. Lo que hemos demostrado con dos años en los que la hemos pasado canuta es que era posible ese entendimiento, también gracias a que hemos estado una serie de profesionales y hemos tenido la colaboración de Ángel que está muy bregado en los temas de la relación de la recuperación arquitectónica con la arqueología. Con esto quiero decir que, a futuro, el camino podría ser similar y si es similar y se hace con eficacia, podremos tener nuevo conocimiento. Yo creo que la fase 2 va a aportar nuevo conocimiento, por ejemplo, ignoramos muchas cosas respecto a cómo era el acceso a fondo, pues eso que ha dicho Ángel, ver cómo era la posición de esa problemática aportada, ver cuáles eran los niveles de la calle, porque calle Portería de la Concepción era una calle muy importante. Ahora no lo es. Y la calle Portería de la Concepción tiene unos niveles por las instalaciones urbanas nuevas y por la llegada a los edificios que hace imposible rebajar el nivel. ¿Dónde iba esa calle tan importante que lo era en época medieval? ¿En qué nivel estaba? También, a lo mejor, ahí se va a poder profundizar algo más en la cuestión de la relación urbana. O sea, quiero decir que, incluso, sin tener que bajar del nivel medieval, que ya es bajar, se puede hacer muchas cosas respecto al futuro de la intervención fase 2. Y va a aportar muchas cosas porque, claro, la perspectiva de Maristán no es verla individualmente como Maristán, sino verlo en relación a una granada urbana de la cual se sabe ya bastantes cosas, pero que quizás todavía quedan otras más por descubrir. Como, por ejemplo, nosotros le hemos propuesto al patronato que a futuro, porque las cosas hay que verlas con décadas de distancia, a futuro sea el patronato propietario o la administración pública propietaria de lo que hay desde el Maristán hasta el río. Porque eso haría que dentro de varias décadas, vamos a ver lo que pasó con Torres Balbá, las compras estratégicas de Torres Balbá, ¿cuánto se está viendo el resultado? ¿Décadas después? Pues las compras estratégicas que pueda hacer el patronato de la Alhambra o la administración pública, en este caso andaluza, son el futuro. ¿Cuál es ese futuro? Es de las décadas posteriores, pero es que en patrimonio lo sabemos, no trabajamos solo para el momento presente, tenemos que ver que son pasos que otros cogerán después de nosotros. Y eso, creo que también es una cosa que plantea el Maristán, porque la investigación del pozo, nosotros no hemos seguido, hemos bajado nueve metros en el pozo de la alberca del Maristán, nueve metros, y no hemos seguido porque como los problemas de seguridad encarecían la obra y somos responsables con un presupuesto y no queremos salirnos del presupuesto de abudicación, a futuro hay una investigación, ¿sabéis cuál es la investigación? Lo que queremos comprobar, es una hipótesis, vamos a ver qué pasa, que esa perforación conectaba con el río, cuando subía el nivel del río por las compuertas del puente de los tableros, era posible extraer por ese pozo de un metro por un metro, era posible extraer agua a una plataforma que estaba formada en base a la corache que era con unos volos impresionantes que lo hemos visto y lo hemos presenciado su dificultad para pasarlo en esta consolidación que hemos hecho del suelo para saber que allí hubo una plataforma de trasiego de agua impresionante. Eso parece ser, pero sí hay que demostrarlo. Hemos buscado la huella de esa posible perforación en el cauce del río, no la hemos encontrado porque no teníamos el origen, pero si ahora se sigue bajando un poco más, es muy posible que encontremos cosas que ya hemos comprobado en otro sitio de la Alhambra donde nos hemos metido en túneles, en perforaciones, ya hemos comprobado que esta gente era sabia en el manejo del agua hasta extremos, increíble. En ese aspecto, esto da de sí también para esa investigación, por eso, no es solo que nosotros hemos aportado con este pequeño estrato del proceso, es que a futuro queda también muchas cosas por descubrir, por aportar y por aclarecer e incluso por contradecir y puede decir que a lo mejor no hemos formado ahora, ¿por qué no? Pues es una contradicción, sabia contradicción, eso así está, así se avanza en patrimonio y en investigación. Gracias. 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 Yo también participo en la primera campaña, en la de los 84, pero he usado las publicaciones y no aparece. Lo siento, Carlos. Yo puedo decir que ahora mismo los niveles de procesión con los sistemas actuales tenemos que conocer muy bien en su suelo y cada vez se conocerá más y a lo mejor en este momento más interesa recuperar el malestar que perdernos un poco el normal, sabiendo que con los nuevos sistemas de procesión en estos momentos quizás se ven muy bien los niveles que hay a distintas posibilidades. Estoy de acuerdo. Y Saga, el sistema de procesión hace lo que tú dices, evita la procesión. En eso me acuerdo de lo que he dicho de la radiografía que yo le veía mirar a mi padre. Eso ha cambiado con el TAC, con la resonancia magnética, con una serie de cosas en el cuerpo humano. Ya veremos, porque yo he visto trabajos británicos, hay que poner euro sobre euro, en algunos sitios la claridad que se saca respecto a estructuras subyacentes. Por ahí va el camino. Ahora, para obtener una eficacia en ese planteamiento de prospección, falta finas tecnologías y que empiece a abaratarse el sistema, porque si no, pues se hace prohibitivo, pero ya llegará el momento. Gracias. 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 Lógicamente, esa pregunta, que me parece interesantísima, no voy a contestar sino lateralmente. Pero el tema nos interesa mucho. Además, algunos, por procedencia de familia de médicos, que estamos muy interesados en el tema. Y lo que sí podemos decir es que ella ha hecho referencia a las enfermedades mentales. Yo no sé cómo en el Maristán se abordaba ese tratamiento. Lo que sí sé es que el Maristán, por la estructura que los que hoy vayan a visitarla la van a presenciar, el Maristán era un sitio donde las terapias podían ser individuales. Vamos a ver. Cuando yo le cuento a familia mía, porque hemos tenido intercambios, porque son muchos médicos los que hay, y uno de mis hermanos me dice, me dice, oye, allí serían naves corridas. Digo, no, no, estaban individualizadas por muros que hemos visto y comprobado con la arqueología que se dividían las estancias. Dice, qué concepción tan moderna. Dice, porque eso es tratamiento individualizado. Con eso, ¿qué quiero responder? Que el Maristán, de alguna manera, aunque se ha dicho que finalmente sirvió para enfermos mentales, lo que sí es verdad es que el Maristán, con esa asistencia individualizada, queda mucho para especular en el buen sentido de la palabra y para investigar en el tratamiento en sí de la medicina en ese momento. Tratamiento individualizado, parece que sí. Tratamiento de enfermedades comunes, parece que sí. Tratamiento de enfermedades mentales, puede que también, porque en ese aspecto estos hermanos musulmanes pobres, a los que hace referencia la lápida fundacional, lo eran en todo sentido y no tiene, para los musulmanes en ese momento, no tiene ese carácter proscrito que para otro momento en la medicina, o perdón, en la cultura de la otra parte, sí había un cierto rechazo a esas posibles enfermedades mentales. Es decir, que lo que sí es verdad es que sin poder responder a su pregunta, porque yo no sé a ese nivel, sí que se presta mucho el Maristán para todo tipo de refuerzo, de terapia en ese sentido. Y también puedo decir lo siguiente, si yo tengo un patio en el que me puedo incluso hasta sumergir, como sugería Antonio Campos, si puedo ir después al baño del bañuelo que lo tengo, a dos pasos, literalmente a dos pasos. Pero también, si yo puedo oír caer el agua de los sustitores en el estanque, pues, no sé, me parece que dos oídos son cuatro también. Es decir, había un aspecto terapéutico ya de por sí, independientemente de si tú fueras enfermo mental o no. Porque ahora mismo, que es lo que nos causa placer y relajamiento a todos, lo sabemos, la caída del agua con una suavidad determinada, que eso está muy estudiado precisamente por la cultura hispano-musulmana, produce una sensación de satisfacción, de estar bien. Entonces, si le une el sol, la presencia de agua, el sonido del agua, la posible ubicación de una huerta, la posible utilización de medicina, también sabemos, lo puede decir ahora Ángel, porque voy a decir una cosa, uno de los restos encontrados es una cazuleta de una pipa de hachís. Entonces, ¿podría haber terapia utilizada utilizando hierbas que se pudieran fumar? ¿Por qué no? Entonces, eso abre camino. Yo lo que digo es lo siguiente, ¿para qué está Granada con su potencial investigador? Precisamente para navegar por ese camino. Es decir, la pregunta suya, vamos a devolvérsela a la clase médica granadina, a la clase investigadora granadina, porque al fin y al cabo el maristán está a disposición de todos. Yo cuando me hacen estas preguntas, yo le digo, si usted es médico, póngase a investigar, a promover investigación, porque nadie se la va a negar. Y precisamente esa unión entre medicina, historia y contemporaneidad es lo que nos hace diferentes. Así que ahí está. Yo te voy a completar un poco tu pregunta. Hay un factor que…, hemos hablado de la arqueología como un complemento de la arquitectura o de la restauración, pero hay un factor del que yo no he hablado, que es la investigación arqueológica. Y va por ahí, por lo que tú dices. Aparte de la presencia de la pipa de fumar cachis, que nos puede sugerir que en ese huerto, jardín, se pudiera plantar lo que sea, cuando excavamos esas atargeas de evacuación de los residuos del hospital, ahí, por ejemplo, nos han salido muchísimos restos de lo que comían los enfermos. Entonces, la investigación que está en curso de qué animales eran, cómo eran esos animales, si eran jóvenes, si no eran jóvenes, cómo están troceados, eso nos dará esas pistas de cómo se cuidaban los enfermos del maristán. Y esa investigación, a futuro, en la fase 2, tiene que ser mucho más importante que en esta fase, porque considero que todos esos sistemas de evacuación estarán menos tocados, estarán más intactos y podremos sacar mucha más información. Esa es la investigación arqueológica y también voy a decir que no se financia. Que esa la financia el arqueólogo. Tengo que decirlo. Vale. Para Paco, cuando habláis de los estudios previos, son previos a la institución, pero no son previos al proyecto. Entiendo. Entonces, ahí también hay problemas que, no sé cómo lo hablas con la empresa, a la hora de redactar el proyecto, por ejemplo, los sedimentos de madera, o que los ensayos se hacen ya una vez que se ha hecho el proyecto, antes de que se ha hecho la obra. Claro, ¿cómo lo hablas con el proyecto, estando pendientes los estudios previos? ¿O cómo lo puedes tener la flexibilidad para sobre esos estudios previos y adaptar el proyecto? Porque claro, no sabes en qué parte… No, no, es que los estudios, salvo la madera, que no se piensa en utilizarla tal cual, todos los demás son estudios previos a la redacción del proyecto. Si no, no se hubiese podido redactar. Las tomografías eléctricas, o sea, estudios del terreno, la analítica a los tapiales, a los morteros, al ladrillo, es lo que permite redactar el proyecto, si no, no hubiese sido posible. Y luego el control de calidad va en la obra. Pasa a veces, pero también el debate, por ejemplo, junto con la ideología que está muy enfocada en los parámetros en que se ve, hay una serie de información que es como que no se disocia, que no tiene que haber un proyecto para poder arrancar una industria. La investigación podría correr un poco por delante del proyecto, porque hay una… Recuerdo que toda la parte, se comentan, que esté previo al proyecto y es fundamental, pero hay veces que estás atado de mano y no hay estudios previos, porque no se entiende qué temas de ser previos al proyecto. Si os habéis enfrentado a veces en estos casos, y cómo se puede ver que es un proyecto. Bueno, Paco, si te parece algo contexto, yo bueno, termina y contestas tú. Los estudios geoeléctricos se hacen en abril de 2016. Las cartas arqueológicas para ver si los pilares tienen cimentación e intentar ver dónde están los niveles nazaríes, porque las propagaciones arqueológicas anteriores no llegan, se hacen en febrero de 2017. Y la caracterización de materiales se hace en mayo de 2018. Y a partir de ahí se redacta el proyecto. El proyecto se redacta a partir de mayo de 2018, porque si no, no hubiese sido posible. No, 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 va todo, date cuenta. O sea, empiezan dos años antes. No es lo habitual. Claro, es que tú estás señalando un tema clave, pero eso díselo a la Administración Pública. Lo que tú señalas es lo que se llama camino crítico. El camino crítico existe en todos los procesos de todo tipo, los de investigación, los de intervención, todo. El camino crítico es que si tú tienes que conocer el objeto de la intervención, los estudios los tienes que hacer antes de determinar un proyecto que interviene en ese objeto. Eso está claro. Pero dile tú a la Administración que haga estudios previos. Nosotros hemos peleado por eso y en algunas ocasiones lo hemos conseguido. Es decir, hay intervenciones donde hemos hecho estudios previos de amplio espectro antes de intervenir. De manera sistemática y eso ha sido por una cuestión de empuje nuestro hacia ciertas instituciones. En ese caso, ok, total. En otro, esto se ha acercado mucho a una situación, digamos, de ese nivel porque Paco, que lo ha dicho con contundencia, ha dicho fecha. Es decir, no hemos conseguido un bloque de estudios previos homogéneo y venga a luchar ahí por saber qué le pasa al Maristán, pero sí hemos conseguido en aspectos estratégicos que la Administración prestara, gracias a que el patronato ha tenido esa flexibilidad, prestar ese auxilio, incluso hasta una prospección arqueológica, porque nosotros decíamos, si no podemos hacer pilotaje, micropilotaje ni nada de refuerzo de la cimentación, vamos a ver al menos qué ha pasado aquí. Y al ver que el Pórtico Sur, y ahí ha hecho esa precisión, Juan Antonio, que el Pórtico Sur, es verdad que es que no tiene cimentación, vamos a decir, o casi no la tiene, pues nos ha indicado que lo que había era un excelente reparto de las cargas, cosa que ocurre en todo el Arbaicín. Yo intervino en una casita en el Arbaicín, y como yo sabía que estaba sobre el relleno, le hice un arreglo a esa casa, yo todo lo que hice lo procuré redistribuir muy bien, porque yo no podía a ese propietario particular hacer que micropilotara, y no había problemas patrimoniales para hacer micropilotaje, porque había problemas económicos, pero hay salida. Entonces aquí la salida fue, si conocemos cómo está la cimentación, al menos si el edificio se ha mantenido ahí, incluso ha podido estar ahí, porque ha sido el hachazo del ser humano, el que se lo ha cargado más que otras circunstancias, ¿podemos nosotros hacer lo mismo? Pues conseguimos saber que el Maristán no tenía cimentación, que a pesar de eso, el Pórtico Sur al menos había sobrevivido, y entonces si le hacíamos una mejora de suelo, ahora en este proceso de recarga se comportaría bien. Hasta ahora, Paco lo ha dicho por las dianas, hasta ahora el comportamiento ha sido excelente, porque la fisuración no ha aparecido, es decir, siempre esto tocamos madera a los técnicos, lo agarramos a la mesa fuertemente, pero realmente confiamos en que no se mueva. Y tenemos además la columna esta y la posibilidad de colocar la estación de nuevo para ver si no se ha movido, pero no hemos enfrentado a eso científicamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? El camino crítico lo sabemos, entre lo que sabemos y las carencias. Entonces, ¿qué es lo que establecemos? Una estrategia en el empleo del 1%. O sea, yo tengo una tesis doctoral sobre aplicación de procedimientos técnicos científicos a la restauración, y uno de los temas es que yo le he dicho a la gente, y no lo sabía, que podían especificar qué ensayos se podían hacer. Ya durante la obra no es tan perfecto, pero es bueno, y los puede hacer muy al empezar. ¿Qué ensayos puede hacer? Con cargo al 1%. Y eso lo indicas en una tabla y lo valoras. Es decir, nosotros en todos nuestros proyectos ponemos en varias páginas de la memoria cómo calibramos el empleo del 1%, de manera que luego el contratista sabe que esos análisis especiales que no están contemplados por la ley, como los de los hormigones, etcétera, etcétera, esos que son especiales están contemplados en el proyecto. De manera que sabe cuánta caracterización de mortero, qué análisis tiene que emplear, cómo se analizan las maderas, deterioro biológico, todo eso está señalado en el proyecto. Pues ya ese camino crítico está compensado. Es decir, no tenemos un comienzo tan bueno, pero compensamos la falta de analítica previa con una analítica que puede ser muy primaria, muy emergente, en el momento de empezar, porque disponemos ya del dinero del presupuesto. ¿Qué es lo que hemos hecho en el fondo? Buscar ante la falta de coherencia en ese aspecto de la administración, porque también tiene muchos problemas de no generar estudios previos bien costeados, el cómo encontrar un camino. Es decir, somos especialistas, no hemos hecho especialistas en emplear lo que se llama los atajos. Igual que en cocina, pues usted o tú cogerá alguna vez el calabacín y lo pondrá a cocinar sin tener todos los ingredientes, pero al final te sale algo que te lo puedes comer. Y que eso es empuje de todos, el exigir los estudios previos. No hace mucho tiempo hemos tenido noticias de una administración que ha dicho tengo un plazo limitado para gastarme muchos cientos de miles de euros en este bien. Y nosotros le hemos dicho y podrían redactar un proyecto y nosotros le hemos dicho pues no. usted primero tiene que reconocer ese bien, gástese los euros en reconocer ese bien y luego podrá armar un proyecto. Y esa administración pues ha aprendido la lección y está todavía reconociendo el bien. Y podríamos haberle dicho que usted tiene dos millones de euros para hacer un proyecto, traiga para acá. Perfecto, vamos a hacer un proyecto. Y le hemos dicho no, usted tiene que hacer estudios previos. Es nuestra responsabilidad también como técnico. Antes he citado a la palabra yo creo que hay una cosa que él decía de crecimiento y elasticidad conforme se va investigando y se va trabajando tiene que tener la mente abierta como para decir si mi proyecto yo de repente hago una cosa y me he equivocado yo lo valió. Eso está en el cabezado. Sí, pero... Eso es otra clave es que están surgiendo cosas que son el día a día de nuestra pelea son muchos años trabajando eso solo tiene un límite y es que tú te tienes que mover en el campo del presupuesto que tienes adjudicado. Es decir, otra cosa que somos muy cuidadosos es en el tema de la gestión presupuestaria porque si tú te desvías del presupuesto entonces empiezan a aparecer los problemas que son los modificados con revisión de presupuesto. Antes los contratistas se llevaban a la baja muchas obras porque sabían que conseguían un 20 de proyectos modificados más un 10 de liquidación un 30% y hacían rebajas instantáneas del 30% en todas las adjudicaciones. Hoy la ley se ha puesto mucho más complicada para hacer ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que entonces el camino crítico a su vez se ve condicionado por una buena administración de las pelas. Además es una obligación porque en este país ha habido muchos problemas con el manejo del dinero público. Y entonces como no queremos salirnos del presupuesto aquí la empresa Cira que está aquí presente Jesús ha dado un gran ejemplo como no queremos salirnos del presupuesto tenemos que encontrar con esa flexibilidad a la que se refería Torres Balbar que también sabía lo que era carencia de dinero tenemos que encontrar el camino para culebreando como se dice encontrar el camino para poder ejecutar una cosa sin que se nos castigue con los modificados porque aquí hemos hecho atención dos modificados pero sin mover el presupuesto y porque hemos hecho los modificados por un tema conceptual porque el servicio de conservación no está aquí ahora presente Antonio Peral pero el servicio de conservación nos dijo si hay una modificación de la posición de la escalera y hay una modificación del pavimento por muy justificados que estén tenéis que hacer proyectos modificados ¿por qué? porque en el momento de la recepción vendrá una comisión receptora que dirá vale esto está muy bien pero la escalera no estaba aquí estaba en el otro lado no se recibe la obra entonces con buen criterio nos dijeron que lo hiciéramos y eso ha sido otro conflicto añadido o sea que no solo hemos tenido la pandemia hemos tenido también los entresijos de la administración pública para poder conseguir que este edificio se termine cuando se ha terminado y eso lo hemos sufrido todos pero lo hemos hecho hemos sido tenaces y hemos presentado nuestros proyectos modificados que gracias a eso cuando llegó a la comisión receptora se encontró que todo era coherente con lo que decía el proyecto previo o final de obra que fue presentado con todas esas alteraciones ya incluidas y valoradas pero el presupuesto sin cruzándolo sin generar un beneficio para el contratista hay milagro eso es casi un milagro es un polioletano se parece muchísimo es el mismo tipo de material digamos pero es distinto porque tiene que ser un material que a una temperatura fluya lo suficiente para entrar por toda esa red capilar que ofrezca una resistencia pero el aspecto es el mismo ¿y se sabe que luego no se deteriora con el tiempo? ¿se regrea? muy buena pregunta muy buena pregunta esperemos que no esperemos que no él lo dice es para eso había el famoso por espán que ese cuando se metían las cámaras como aislamiento al cabo del tiempo desaparecía pero en ese aspecto todas estas resinas han evolucionado porque claro se ha considerado mucho ese deterioro que había porque son varias décadas usando ese tipo de materiales claro no se parecen en nada las resinas de polioletano que se emplean actualmente a las resinas antiguas y eso se debe precisamente a que el envejecimiento se ha estudiado de una manera distinta y se ha probado es una patente que no es un invento nuestro es una patente que la tienen fundamentalmente dos empresas pero lo que queremos decir con eso es que que está bien el símil eso se mantiene en principio sí todo material puede ser alterado en el tiempo pero la verdad es que la durabilidad ya de estos materiales ha cambiado porque ahora mismo ahora mismo tiene muchas materiales de poliestireno por ejemplo destruido de alta densidad que se emplean en aislamiento con una eficacia tremenda y eso sí que se ha visto que su deterioro no tiene nada que ver con el deterioro de los antiguos que yo soy consciente de eso porque lo he visto como se evaporaban prácticamente son las patentes que se pueden buscar que son las de las empresas Uretec y Geosec y por supuesto antes de aplicarlo hemos analizado toda la documentación técnica que valora el uso de ese material gracias gracias gracias